Las Tortugas Ninja Teenage Mutant Ninja Turtles es una serie animada que se emitió desde 1987 hasta 1996 y tuvo un total de 193 episodios a lo largo de 10 temporadas. Fue creada por Kevin Eastman y Peter Leith y fue producida por Murakami Wolf Swinson, más tarde conocida como Freedwolf Films, y la compañía de animación francesa IDDH. Originalmente fue transmitida en Estados Unidos por distintas cadenas de televisión. Trama La serie sigue las aventuras de cuatro tortugas que fueron adquiridas por un maestro en artes marciales, quienes al ser expuestos a una sustancia mutagénica llamada Jose, se transformaron en seres antropomórficos, adoptando las características del animal al que estuvieran más cerca. Las tortugas, al estar en contacto con un humano, adquirieron sus características, pero el maestro, al vivir en las alcantarillas de Nueva York, estaba en constante contacto con las ratas, por lo que él se convirtió en una de ellas. Este maestro las crió, educó y entrenó en las artes marciales para luchar contra el crimen, principalmente la organización malvada conocida como el clan del pie. A lo largo de las series se exploran temas de amistad, justicia, trabajo en equipo y la lucha contra el mal, todo ello con una mezcla de acción, comedia y elementos de ciencia ficción. Personajes Los personajes principales de la serie animada incluyen a las tortugas ninja, Leonardo, el líder del grupo, reconocido por su máscara azul y su espada katana. Miguel Ángel, el miembro más relajado y amigable, que lleva una máscara naranja y usa chacos. Donatello, el genio técnico y científico, con una máscara morada y un bastón bow. Rafael, el miembro más temperamental y apasionado, con una máscara roja y sai. El maestro splinter, la rata mutante Hamato Yoshi, que les enseña artes marciales y les guía en su lucha contra el crimen. April O'Neil, una reportera y amiga de las tortugas, que a menudo es involucrada en sus aventuras y quien les proporciona información y apoyo para combatir el mal. Shrider, el principal antagonista de la serie, líder del clan del pie y archienemigo de las tortugas ninja. Krang, un cerebro extraterrestre malvado, que se alió con Shrider en su búsqueda de conquistar la tierra. Bebop y Rocksteady, dos secuestres ineptos de Shrider que fueron transformados en mutantes, un rinoceronte y un jabalí respectivamente. Dublaje latino Yo soy Leonardo ¡A comer pizza! Ay, ¿cómo puedes comer pescado crudo? Vaya, pero qué inteligente muchacha. Me llamaron Splinter. ¡Es una pesadilla! Mi peor enemigo, Hamato Yoshi. Pero no quiero que me vean así. No me odie por ser bonito. Le entregaremos papilla de todo. Sí, tú. Y así de pesquita. Los artistas de doblaje que dieron vida a los personajes de esta serie animada fueron cambiando a lo largo de las diez temporadas. Luis Alfonso Mendoza prestó su voz a Leonardo en las primeras seis temporadas, aunque Enrique Mederos y Yamil Atala participaron en algunos episodios de la tercera temporada y Benjamín Rivera concluyó con la serie. Jorge Roig interpretó a Miguel Ángel en la primera temporada, Pedro de Aguillón Jr. continuó con la segunda temporada y Rolando de Castro Jr. y Marcos Patiño intercalaron a partir de la tercera temporada, siendo Marcos quien concluyó con la serie. Ismael Castro fue el encargado de doblar a Donatello en la primera temporada, Jaime Vega continuó con la tercera temporada, aunque hubo intercalaciones con Alfonso Obregón y Álvaro Tarcio. Finalmente, César Arias participó en las últimas siete temporadas. Rafael fue personificado por Jorge Santos en todas las temporadas, aunque Sebastián Rosas, José Luis Orozco, Álvaro Tarcio y Arturo Casanova tuvieron algunas participaciones en la tercera temporada. Carlos Magaña fue el principal actor de doblaje para El Maestro Splinter, participando en nueve temporadas, aunque Rolando de Castro Sr. participó en algunos episodios de la tercera temporada y Federico Romano realizó la décima temporada. Mónica Manjarres se encargó de dar vida a la voz de April O'Neil a lo largo de las diez temporadas, aunque también intervinieron Elena Ramírez en algunos episodios de la tercera temporada y Ada Morales en varios episodios de la cuarta y quinta temporada. Germán López dio voz a Strider en todas las temporadas, aunque Eduardo Fonseca tuvo algunas intervenciones en la tercera temporada. Krang estuvo personificado también por Germán López en las diez temporadas, pero César Arias tuvo también algunas participaciones en algunos capítulos de la tercera temporada. Ricardo Gil fue la voz de Bebop en las primeras ocho temporadas, aunque Roberto Carrillo participó en algunos capítulos de la tercera temporada. Y finalmente, Rocksteady fue interpretado por Gustavo Carrillo en la tercera temporada, Adrián Fogarty en la séptima temporada y Eduardo Tejedo en algunos episodios varios. Curiosidades La primera aparición de las tortugas ninja La primera vez que vimos al cuarteto de superhéroes fue en el cómic publicado en 1984, Teenage Mutant Ninja Turtles número 1 por Marash Studios. Este cómic tenía un tono más oscuro y adulto en comparación con sus adaptaciones posteriores. Las máscaras Originalmente, las máscaras que usaban las tortugas ninja eran de color rojo, pero a partir de la serie animada fue que se les asignaron sus colores característicos para ser identificados. Leonardo Azul, Miguel Ángel Naranja, Donatello Morado y Rafael Rojo. Inspiración en Daredevil Kevin Eastman ha declarado que las tortugas ninja fueron inspiradas en Daredevil, superhéroe de Marvel, siendo una referencia clara el nombre del grupo al que se enfrentan el Clan del Pie, inspirado por el Clan de la Mano, la organización de ninjas villanos de Marvel. El origen de sus nombres Los nombres de las tortugas ninja están inspirados en figuras históricas del arte y la cultura renacentista. Leonardo proviene de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel de Miguel Ángelo Bunarotti, Donatello de Donatello di Nicolo di Benotto Bardi y Rafael de Rafael Sancio. La edad de las tortugas ninja Aunque sus creadores nunca mencionaron la edad de nuestras tortugas preferidas, en esta última entrega, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem se ha declarado que tienen 15 años. Origen de la serie animada Como muchas de las series de aquella época, la caricatura fue creada con el principal objetivo de vender. Gracias, me gusta el dinero. Playmates Toys, quien había adquirido los derechos de Teenage Mutant Ninja Turtles, realizó la serie animada como gancho para promocionar y vender su línea de juguetes basada en sus personajes. Amor por la pizza Las tortugas ninja aman la pizza y este detalle ha sido aprovechado por las grandes cadenas. Dominos Pizza pagó una fuerte cantidad por ser la marca preferida del cuarteto en su película de 1990 y Pizza Hot lo ha hecho también para su película de 2014, así como en su última entrega. Series y películas posteriores Después de la serie animada de 1987, se han producido varias series y películas dentro de las que destacan Series de televisión Teenage Mutant Ninja Turtles 2003-2009 Esta serie fue un reinicio de la serie de 1987 y fue conocida por su enfoque más cercano a los cómics originales en términos de tono y estilo de narración. Teenage Mutant Ninja Turtles 2012-2017 Otra serie de televisión reiniciada, conocida como TMNT, fue un éxito y tuvo una trama más profunda y oscura a la serie anterior. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles 2018-2020 Esta serie presentó un nuevo estilo artístico y un tono más humorístico dirigido a una audiencia más joven. Películas Teenage Mutant Ninja Turtles The Movie-1990 Esta película en vivo fue la primera adaptación cinematográfica de las Tortugas Ninja y se mantuvo fiel al espíritu de la serie animada original. Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Secret of the Uzz-1991 y Teenage Mutant Ninja Turtles 3-1993 Estas secuelas continuaron la historia de las películas en vivo de las Tortugas Ninja. TMNT 2007-2017 Una película animada en CGI que se desarrolla después de la serie de 2003. Teenage Mutant Ninja Turtles 2014 y Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows 2016 Estas películas reiniciaron la franquicia en un estilo más moderno y con actores en vivo y efectos especiales avanzados. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem 2023 La más reciente película estrenada este 10 de agosto en la cual nuestros amados héroes quieren ganarse el corazón de los neoyorquinos mientras se enfrentan a un ejército de mutantes. Pero esa es otra historia. Cuéntame si conoces algún otro dato curioso o importante de la serie o sus personajes. Eso es todo por hoy en Flashback. Espero que hayas disfrutado de este video y si es así no olvides suscribirte a este nuevo canal y activar las notificaciones. Así estarás siempre listo para embarcarnos en nuestra próxima aventura. Soy Odiseo Martínez. Hasta la próxima, mis nostálgicos del presente. Flashback Flashback Climbing Street ăng